Aleja, ¿conoces las zonas CAI? ¿Las zonas qué? ¿Las zonas CAI, Aleja? No, la verdad no las había escuchado, pero me encantaría conocer un poco más al respecto. Pues Aleja, te cuento, la zona CAI es el nuevo espacio diseñado por la universidad para que los estudiantes desarrollen en forma completa la metodología médica. En nuestro caso, en Chía ya tenemos nuestra zona CAI completamente implementada. Ok, ¿y en qué se diferencian este tipo de espacios en comparación con los espacios físicos convencionales como por ejemplo los salones? Resulta que implementando la metodología MEDID, estos espacios están diseñados con un mobiliario especial para trabajar de manera co-creativa, que los estudiantes tengan participación directa con su profesor y además cuentan con una pantalla interactiva donde van a poder desarrollar con una colectividad especial directa a todos los trabajos y proyectos que están en el CMA. Entonces, es un nuevo espacio para nosotros. Ok, ya que lo mencionas, me encantaría saber cómo este tipo de espacios se relaciona más en la forma educativa con la metodología MEDID. Claro, porque la metodología tradicional es la que está enfocada en trabajar en un tablero, pero con la metodología MEDID, cuando nosotros necesitamos como docentes que los estudiantes previamente hayan visto en el CMA sus actividades. Ellos llegan al aula y trabajan de manera integral, co-creativa, se pueden integrar con las metas especiales que tenemos para desarrollar de manera conjunta todos los procesos que necesitan al momento de entregar sus actividades en la plataforma. Entonces, buscamos que la metodología sea implementada de forma directa en una relación con los estudiantes más interactiva, buscando mejores resultados. Ok, profe, muchas gracias. La verdad, no tenía ni idea de la existencia de estas aulas. Muchas gracias, Aleja, por poderme compartir todas las inquietudes que tenemos y que ya desde Chía las podemos solucionar. Gracias. Identifiquemos el aula como una parte crucial del campo multidimensional de aprendizaje. Por esto, chicos, es importante que utilicemos y nos apropiemos de este tipo de espacios como lo son las zonas calle. ¡Juntos somos UCU Cundinamarca! Vigilado Mineducación